Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Epo y en el día de hoy vamos a estar reaccionando al tráiler de Resident Evil 4 Remake, lo nuevo que han sacado del canal Vandal. Os dejo los vídeos originales en la cajita de descripción, también llamada el doobidoo wap. ¿Qué tal? Tengo aquí también conmigo, estamos reaccionando en directo, en el Twitch. Y sería esto, que yo imagino que esto será la parte de noche y por eso se ve tanta oscuridad, porque luego las partes de día la habrán hecho claritas. Voy a poner los subtítulos? No, son en inglés generado automáticamente, bueno pues sin subtítulos. Aquí tenemos al lío y ese que ha hablado con acento español pues será Luis. Uy, qué cara de patada le han hecho a Luis, de verdad. No, 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 no. Voy a rebobinar, lo siento, si lo queréis ver del tirón, os lo ponéis en Vandal. Yo quiero ver otra vez esa cara de Luis. ¿Qué es esta falta de higiene? ¿Qué es esta? No lo sé. Bueno, sí, sí, sí. Seguimos, déjame en los comentarios qué te parece esta versión de Luis. Ashlee, ¿dónde estás? Tu alma requiere... Bonito, bonito. Mira, rebobino para apreciar lo bonito que se ve. Tu alma... Esta va a ser la casa del alcalde, supongo, supongo. Y me encantan los colores del cielo, todo lo que se ve ahí. Me gusta, me gusta. Aslee, ¿qué tenemos que decir de Aslee? Tuve pausando, me encanta. Me dicen por aquí en los comentarios. Uy, ¿pero por qué este look? Bueno, perdonad que me centré en el look. Esta chaquetilla y este pañuelo, ¿por qué? Eso sí, ahora sí que refleja como que puede tener 19, 20 años, como que es una mayor de edad. Porque en el original es como que parecía que tenía 14, 15 años. Y era universitaria. Estaba como demasiado infantilizada. Pero no sé, no me encaja ese pañuelo. Y sí que está guapa, sí. Quizá le sobra el gloss de labios, que está como perfectamente maquillada y eso. Y en una situación así, pues como que tendría realmente todo el maquillaje corrido y se notaría que ha sido secuestrada, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que esto pasa hasta en las mejores películas. Y aquí tenemos a Ada, Ada Kwon. ¿Está bien? Luis, es que de verdad, Luis, parece sospechoso. No me va a dar pena que te maten. Lo tiene, lo tiene, lo tiene dentro. ¡Oh, no! No, 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 no. Esta se llamaba Ramón. ¿Cómo se llamaba el chiquitín? El enanito. ¡No! Ahora no parece tan adorable. Porque es que era muy graciosa la cara que tenía Salazar. El enanito Ramón Salazar. Pues ahora es como que parece un anciano bajito. No tiene ese efecto de cara de Galindo que tenía. Galindo es un enanito adorable que teníamos aquí en España. ¡Nah! No estoy satisfecha con ese Ramón Salazar, pero bueno. El Leon, correcto. Sigue teniendo un poco lo que es cara de Leon. Resident Evil 4. Fenomenal. Y ahora directamente pasamos de aquí, si es que no hay nada más, a lo que sería un poquito de gameplay. Para que veamos cómo están colocadas las cámaras, el sistema de combate, cómo es la iluminación y cómo va a ser el videojuego real. Más allá de toda la parte cinemática que acabamos de ver. Aquí han combinado un poco lo que es cámaras detrás de Leon, cámaras un poco al hombro, con lo que son cámaras colocadas en diferentes partes. Sí. Me comentan por aquí que Ashley puede estar todo lo buena. Esto me lo dice la pequeña Noah. Puede estar todo lo buena que quiera. Si sigue igual de imbécil que en el original, no vale para nada. Yo creo que le habrán rebajado invencibilidad. Es la impresión que tengo, que no la habrán hecho tan pesada de ¡Ay, Leon, Leon! De hecho, la habrán hecho como un personaje que pueda ayudar. Más que molestar. Saltamos un poquito. El que lo quiera ver entero, voy a dejar la información en el doobidoo app. No os preocupéis. O sea, aquí abajo en la descripción. ¡Agarradlo! Agarradlo, ¿no? Bueno, sí, lo han hecho otra vez lo que es doblaje un poco latino, pero no tan, 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 tan. Luego esto, como será doblado a español de España, yo no sé si en cada país, por ejemplo, en Latinoamérica, a lo mejor lo doblan en español latino. Y aquí en España, en español castellano. Castellano de España. Y cada uno pues tendrá su acento particular, creo yo. Entonces, aquí los pueblerinos, me parece, me temo que en España van a sonar a español de España. Pero aquí se ha oído un... ¡Agarradlo! Han vuelto a recurrir. Ya no son latinas, las voces son neutras. Son neutras. Pues todo muy... similar. Algunas diferencias habrán incluido. Con este no tengo tanta queja si lo hacen exactamente igual que, por ejemplo, lo que sería Silent Hill 2. Porque Silent Hill 2 es cortísimo y si se limitan a hacer un remake exactamente igual, va a ser aburrido. Para los que ya conocemos el juego. Como es tan largo Resident Evil 4, si hacen un remake manteniéndolo tal cual, tampoco se te va a hacer aburrido. Así que dejamos por aquí la reacción en el día de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, qué esperas tú de Resident Evil 4 Remake. Y ya nos vemos con lo siguiente que toque por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y que te vaya súper bien la cosa.